Rodolfo, ¿cuántos años hace que estás en el coro polifónico? Contanos. Y hace ya 64 años, un año, un año menos. Entré al año que se había fundado, se fundó en el 50 y yo estoy en el 51. Así que desde el año 51 que estás en el coro polifónico, has visto de todo seguramente. Sí, vi desde el principio. No desde el principio cuando se fundó, porque se fundó en el año 50. Pero la idea la tuvo un profesor que se llamaba Tato Frankani, que era profesor en la escuela nocturna número uno de acá de Junín, la nocturna en la que está frente a la plaza. Y le gustaba mucho la música, es un hombre muy inteligente. Y se le ocurrió preguntarle a un 13 o 14 alumnos que tenía, enseñaba radio, si querían formar un coro. Entonces tomaron muy bien la idea y le dijo, bueno, pónganse en campaña de buscar un director. Y en esos momentos pasaba por Junín, el maestro Leva, Rodolfo Leva, que iba de Buenos Aires a Mendoza. Y se quedó acá en Junín para visitar a un pariente y le pidieron y aceptó. Entonces ahí nomás se formó el coro. Pero eran los alumnos, eran más o menos 13, 14. Así que hacía falta voces femeninas. Claro. Y... ¿Era muy difícil conseguir en ese momento voces femeninas? No, porque acá no había ningún coro, así que se cantaba cuatro voces. O sea, el primer antecedente es el coro polifónico en Junín, ¿no había otro coro antes? Había coros, pero coros generalmente a una voz, una voz o de iglesia. Y ahí mismo también de la iglesia se sacó algunas voces femeninas. Y algunas otras de la escuela comercial que era... Leva era profesor. Y del normal. Y del normal. Y entonces se fue juntando gente. Hasta llegar a ser, en el año 51, éramos 140. Es algo increíble. Si pensamos ahora formar un coro de 140, no se forma. Hay una foto en una de las ediciones de la historia de Junín, que me mostraste, que están actuando en el Teatro Italiano, ¿no? Que ahora lamentablemente está cerrado. Sí. Pero ahí actuaron con otros coros. Sí, hemos actuado con cinco coros más. Fue la primera vez en Junín que se actuó seis coros en conjunto. Habíamos ensayado dos o tres obras y la cantamos en el escenario. Hace casi 50 años. Sí, no teníamos casi ni lugar. Y en el año 51 éramos, como digo, 140, porque tengo el programa, yo todavía lo conservo. Y están los nombres de todos los participantes. Impresionante. Ahora, ¿cuántos integrantes tiene el coro? Y ahora en estos momentos entre 25 y 27. Es muy difícil conseguir gente, porque la juventud está en otra cosa. Claro. Está con los bailes, con los aparatos electrónicos. Y no sé, no se puede conseguir. O son demasiado jóvenes o son de demasiada edad. Claro. Y algunos no... Pasan primero por el maestro técnicamente para ver si están dispuestos a cantar. Claro. Él le toma una provita en la casadera, a ver si tiene voz y tiene oído. Claro. Entonces, si él lo acepta, integra el coro. Fundamental eso. Rodolfo, en estos años, ¿cuántos directores hubo en el coro? Y en estos años, cuando falleció Aleva, después tuvimos dos o tres directores más. Y en el año 75, el último que tuvimos fue el Juan José Martín, fue ya fallecido. También estuvo Pininas Rodríguez. ¿Quién era la... ¿Yuto también? María Yuto. Perdónenme que se me va un poco la memoria. Yuto que ahora está en Italia, ¿no? Sí. El director de los 30 años. Sí, él nos viene a visitar, cada vez que viene nos viene a visitar, se acuerda de nosotros. Y el problema que teníamos era dónde, dónde actual, porque no teníamos casa propia. Entonces empezamos por el colegio parroquial, después conseguimos la parte superior de la municipalidad, conseguimos todo pidiendo, ¿no? Donde está ahora la sociedad española, que era una parte de la escuela comercial, que el maestro nos consiguió, un lugar que guardaban butacas, sillas viejas. Entonces nosotros la pusimos como para poder ensayar.